Vamos a grabar nuestra nueva canción que se llama Esto es Esto, ¿beleza? ¿Se están prontos? Sí Original Que nada importa, solo ser una Vivo en la tierra y vivo en la luna Ahora sé que es lo que buscabas Cuánto sentía, cuánto soñabas Y era tan real, no era ficción Hoy el que habla es mi corazón Esto, ¿o? La vida es este amor Vivo en el cielo Hoy el que habla es mi corazón Hoy el que habla es mi corazón Esto, ¿o? La vida es este amor Por el que habla es mi corazón Ay, 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 con Dios, Dios ¡Vamos! 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 ¡Es esto, chicos!